Ya puedes irme olvidando Me dijiste aquella noche Y yo me quedé llorando Sin hacer ningún reproche Sabía que partiría Tu dueño estaba esperando Y yo por dentro sufría De ti me fui enamorando Y han pasado muchos días Y nada puede consolarme Regresará de tu alegría Regresa mi pequeña amante Regresa que no hay que olvidarte Regresa a mi que yo te espero Quiero seguir siendo tu amante Regresa que no hay que olvidarte Regresa mi amor prohibido Regresa a mi para adorarte Regresa y quédate contigo O dime cómo olvidarte Regresa y quédate contigo Y no hay que olvidarte Regresará tu alegría, regresa mi pequeña amante